El que nos ha terminado es el niño de la araña. La niña de las arañas, la que tiene el pelo. El niño de las pispesas. Martín, 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 Martín. Los mellizos. El sexto es para la niña del nido. El séptimo es para el niño que tiene dinosaurios en la cabeza. El último es la niña de las pelotas. ¡Aplausos! El curso es muy fuerte para el niño. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!